Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das Y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Sin mi nacho, tú eres mi música, eres mi letra y te respeto en hermonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Sin mi nacho y Daddy Yankee, te dejaron esta melodía Todos me piden poesía, bebé, pa' que goce y vacile tu babe Romántico, pero le metemos brutal Monster series No, 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 no Horacio de esa nena, toda sola Gaby music Cuando me das vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé, el que produce solo Por siempre te amé Anas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada vez El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada vez Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé, por siempre te amé Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos, que te quiero dar A mi no me importa, que duermas con él Porque sé que sueñas, con poderme ver Mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mi no me importa, que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, si te vas, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Dale Hola, hola, muy buenas tardes Sean todos bienvenidos Pues a este viernes espectacular Ya fin de semana, mi querido Lucho Estamos comenzando de esta manera Nuestro programa del día de hoy Con una invitada muy especial Pues tendremos en esta tarde A la señorita Mayra Jara Solís Pues ella es cosmetóloga Cosmiatra Y nos va a estar hablando Sobre todos sus tratamientos en esta tarde Ya lo saben Si tienen alguna duda Las chicas De cualquier tema Que vayamos a tratar en esta tarde Pueden realizar sus preguntas Y sus llamadas al 042-56-4142 Llamadas en vivo 042-56-4142 O realizar sus preguntas En nuestro chat interactivo A través de nuestra web www.solatina.com Mi queridísima Mayrita ¿Cómo está? Muy buenas tardes Bienvenida al programa Bueno, inicio la entrevista Agradeciéndole A la tarde A la tarde A la tarde A la tarde A todo el grupo ¿Cuál creo usted ¿Cuál es la especialidad En su spa? En efecto Nosotros no manejamos mucho El concepto del spa típico Del spa típico Más bien manejamos Mitad de spa Y mitad Lo que es manejo De medicamentos dirigidos Por ejemplo Una de las terapias Novedosas Que me piden Muchos mis pacientes Es la del retensamiento Cutáneo Perdón Y este La del Retensamiento cutáneo Facial Y lo que es La arquitectura La reconstrucción Del contorno Básicamente Esta es una técnica Muy novedosa A través de la utilización De un aparato Conocido como Sistema Haifu Es decir Que es un ultrasonido De última generación Que lo que produce Es que al momento De que entre en contacto Con la piel Nuevamente Vuelva a autoestimular La producción De colágeno Que por el paso Del tiempo Los radicales libres Pues se va perdiendo Y nuestra piel Se va volviendo flácida Otra ventaja Que tiene principal Es que desaparece Completamente Lo que es la papada Eso A mí Así es Eso es lo Lo que yo quería Lo que se me interesaba En preguntarle Sobre la técnica De la papada Que hoy en día Pues no solamente Lo utilizan mujeres Sino también Los caballeros Le cuento Las personas Que les gustan Mucho los caballeros Pues que les gusta Verse bien Las personas Que les gusta Hacer ejercicio Siempre optan Por también O sea porque usted sabe Que un cuerpo esberto Los chicos Que hacen ejercicio Pueden tonificar todo Y tener músculos En todos lados Pero ellos también Quieren hacer como que La parte de la cara Que se vea también Estilizada Que se vea así como que Todo así como que Hasta hiciera ejercicio Con el rostro ¿Me entiendes? Entonces Optan por este tratamiento De la El retensamiento facial Retensamiento facial Sí En efecto Es como que Es que no sé De las técnicas Por eso le estoy Guiñando El ojo a la amiga Para que me ayude Retensamiento facial Así se llama Por favor Dele Eliminación total De la papada Sí Total de la papada De igual manera Las pequeñas surcos Que se producen Por efecto del sol En el cuello Y en el escote También se van Borrando Gradualmente Lo bueno de esta terapia Es que usted En la primera sesión Vea un resultado Digamos que usted Me viene con un 100% De flacidez De manchas de sol Cicatrices de acné Usted se va con el 60% Contenta O contento Y más o menos En cuántas sesiones Ya uno podría decir Me quedó como quiero Perfecto He tenido pacientes Que con dos sesiones Ha bastado Ha bastado Sí Oígame Y explíqueme un poco Sobre la técnica Haifu De qué se trata Ya Bueno Es un aparato Básicamente Como le decía Es un ultrasonido De última generación Acá en el país Bueno Recién ciertos Consultores estéticos Lo están implementando Nosotros manejamos mucho Lo que es la medicina estética Bueno yo me especialicé Tuve la oportunidad Especializarme en Colombia Entonces allá traemos Todas las novedades El concepto que manejamos acá Más bien es que sea Un consultorio estético En el que le damos A nuestros pacientes La oportunidad De verse bien Con una especie De cirugía Pero sin recurrir Al quirófano Sin tener ese típico Dolor Por el ventaje Entonces Bueno Básicamente Este es un aparato Es como que? Como inyecciones localizadas Puede ser? Hay dos tipos Hay personas que me dicen Bueno yo quiero algo Muchísimo más rápido Entonces ahí interviene Lo que son las micro inyecciones Con un medicamento dirigido Y se combina Con el Con el aparato Que le digo Es el Haifu O hay personas que me dicen Sabes que no tolero Las inyecciones Entonces nos manejamos Es con una aplicación tópica De colágeno Y el aparato Y a la sesión Dura 45 minutos Es totalmente indolora De igual manera Si el paciente escoge Realizarse las micro inyecciones Tampoco duele Porque se aplica anestesia localizada Ya 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 Está bien Muy interesante amiga Y cuéntenos Que nos va a estar regalando En esta tarde Para todas las oyentes De Sol Latina Pues Que están pendientes De la entrevista En esta tarde Bueno Vine muy contenta Y les voy a regalar Cuatro tratamientos De vacuna Para el acné Tratamientos de vacuna Para el acné Ve Yo se apunta Luchito se apunta Todos los chicos se apuntan Ya lo saben Porque tengo un barrito Por aquí Un granito Eso puede ser un premio Tanto para los caballeros Como para las damitas Ya lo saben Chicas o chicos Que sufran del acné De este terrible padecimiento Pues que a todos los jóvenes Agobia Hoy en día Pues ya lo saben La vacuna para el acné Me dicen que Bueno la vacuna para el acné También es tópica ¿Verdad? Si es tópica No es inyecciones No es inyección Si porque hay personas Que le tienen pavor A las inyecciones Entonces no se preocupen No va a haber inyección La vacuna es totalmente tópica Así que ya lo saben chicos Pónganse las pilas Déjenme sus datos En el Facebook En Helen Vargas Ya lo saben En mi página O también Aquí en nuestro Chagui interactivo El Sol Latina Vamos a estar regalando Espectacular Estas cuatro sesiones Para el La aplicación de la vacuna Para el acné Ahora sí Ya Nos vamos con nuestro Primer set musical Exacto Ya volvemos a la entrevista Mi luchito Es viernes Viernes Y el cuerpo lo sabe Amiga es viernes ¿Qué va a ser hoy día? Oye ella no se trabaja A ver que nos cuente Ahorita ya Tiene que cerrar el spa No yo se atienda Hasta las nueve Hasta las nueve Ya pues Hasta las nueve Nosotros lo esperamos No se preocupen Te resectan carpetas ¡Ah! A eso Dios Chicos Pónganse las pilas Una mujer guapa Inteligente Por favor Profesional Profesional Obtuvo un doctorado Creo En cosmetología Sí soy diplomada En cosmetología Diplomada En cosmetología Apúntense chicos Pilas Apúntense Está resectando Receptando carpetas Ok nos vamos A nuestro primer bloco musical Y regresamos con más En nuestro programa Aquí en Soletín Tienes la sonrisa Que me mata Que me mata El olor de tu pelo Que al infinito Me manda Tienes un embrujo Que me atrapa Que me atrapa Y yo ya no puedo Estar sin ti Desde Puerto Rico Y yo hasta Cartagena Barranilla Que tú me haces tan feliz Siento en el corazón Y 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 siento en el corazón Siento en el corazón un piquito, como si me hubiese tragado un pajarito Parece un mismo nene chiquito, nunca había cantado algo así tan bonito Se supone que ya te hubiese dicho cuánto sucedía, como en las otras canciones mías Pero el rock tiene diferente a todas las otras, es una nota inuciente como que flota Enamorado y pico de una negrita de la costa, lo tiene atrás como la langosta Este barroquillo será de Cartagena, oye el beatito como suena Todavía no me sabes Para, para, pa, 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 pa Ahora, a ver Ale, de nuevo, que tú te lo sabes Para, pa, 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 pa Oye, ¿qué pasa? A ver, explícale ahí Tú lo tienes todo, eso que me vuelve loco Mujer, tú me tienes ya patinando el coco Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan feliz Siento en el peca Y siento en el corazón Siento en el corazón Y siento en el corazón Me siento en el corazón Y qué emoción la que siento Cada vez que yo la tengo cierta Una explosión, mi corazón En cada latido experimenta Por ti me muero, mami, tú eres mi cielo Tú eres un bombón, mami, tú eres un caramelo Vamos a la playa, focate y marshmallow Si estamos que en Miami, ya me preocupo, aprendí el look Carita linda como madre de París Como una Tom-Tran, tiene tremendo chasis Ay, Dios mío, me pinto dándote un is Tirando un selfies, es que tú eres mi fetiche Tienes la sonrisa que me mata, que me mata El olor de tu pelo que al infinito me manda Tienes un embrujo que me atrapa, que me atrapa Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan feliz Y siento en el corazón Y siento en el corazón Y siento en el corazón Ok, ya regresamos Ay, aquí se tiene el corazón Anda romántico hoy día Luchito A mi pareja Uy, a su pareja Ella, ella, mi mujer Un saludo para la esposa de Luchito Para la novia de Luchito Para Jesenia Lozano Perdón Jesenia Lozano Yo iba a decir ¿Cómo que cualquier cosa? Ah, mentira amiga Lo que pasa es que así como Luchito me hace bullying Y después están diciendo que Luchito y yo estamos locos Así igualito Jesenia Lozano Un saludo para la queridísima amiga Jesenia Lozano Que debe estar prendida Ella es la dueña de la voz sensual Sex y sensual de Solatina, chicas Así que cuidado Luchito ya está comprometido Estamos receptando sus llamadas en vivo al 042-56-4142 Si quieren realizarle alguna pregunta Aquí nuestra querida amiga invitada especial de esta tarde Cosmiatra, cosmetóloga, Mayrita Así que ya la saben Ok, cuéntame amiga de otra de las cosas que realizan dentro de su spa Bueno, muy aparte de lo que es las exfoliaciones Lo que es el remodelamiento como le acaba de mencionar Tenemos otro tratamiento novedoso que es para erradicar las varices Es la técnica de microespuma En pocas palabras a todas esas personas que padecen de arañitas De las venas troncosas, los reticulares Le tenemos la opción de que ya no visite tanto el quirófano Porque realmente estas operaciones son bastante dolorosas Usted queda imposibilitada Lo que realizamos nosotros acá es la técnica de infiltración de microespuma Que es un medicamento dirigido que se inyecta en las venas que están brotadas Y el paciente a la primera sesión Ve digamos el 80% de la reducción de las varices ¿Qué es lo que hace este medicamento? Bueno, primero que es totalmente inocuo No produce alergias Lo realizamos en el consultorio que es totalmente esterilizada del área Con unas agujas que son de mesoterapia Que son muy pequeñitas, imperceptibles No duele porque aplicamos lo que es una anestesia tópica Y el medicamento lo que realiza es que al momento que sea infiltrado en la vena Lo que hace es que ese tapón que está allí de la sangre Que es lo que produce que no vuelva a circular de manera normal el corazón Empieza a desintegrarse y sea excretado a través por los fluidos corporales Repito, es indoloro En la misma sesión el paciente se puede reincorporar a sus labores Lo único que se le pide es que por ese día Y dos horas del día siguiente no vaya al gimnasio Pero de ahí su manera su vida la puede hacer normal No hay contactos, no hay esfuerzo físico No, le cuento que no ¿Puede ser el sol? ¿Puede ser el sol? No, el sol no Por 24 horas no Al día siguiente si ya puede protegerse con su bloqueador ¿No tiene que ser con algún tipo de vendajes o medias especiales? Por un par de horas se le venda en el consultorio de lo que son las piernas Bueno, en la sesión se puede trabajar las dos piernas Pero hay pacientes que con dos sesiones o con una sola sesión ya se me curan Y no gastan más Depende del tipo de varices también que tengan Si son solamente patitas arañitas, más fácil supongo Pero si ya son varices o más gruesas Le cuento que es más fácil que las más gruesas se disolvan en la primera sesión que las arañitas ¿En serio? Sí, porque tienen más acumulación de sangre, más taponadas Entonces al inyectar el medicamento se destapone y empieza a correr Más rápido Y es más difícil en cambio cogerlas más chiquititas No es difícil, pero de igual manera como son pequeñitas y son sectorizadas Entonces ahí sí hay que infiltrar varios piquetitos En cambio cuando son las reticulares con una sola infiltración se va regando la ramificación Ok Miren chicas, ya lo saben, ya no tienen necesidad de recurrir a tratamientos dolorosos Ir al médico, que nada, que anestesia, que operaciones No, ya no, nada Eso quedó en el pasado Chicas, ahora la nueva técnica de Microespuma Microespuma para las varices Ya lo saben, en una o dos sesiones quedan como si nada, con piernas de modelo Amiga, uy, está bien interesante Ah, le gusta, Helen Claro, eso es lo que más me llamaba la atención Sobre la técnica de las varices Claro Sobre lo de la El retensamiento facial Retensamiento facial Retensamiento facial, ok Y también me llamó mucho la atención sobre lo de la vacuna tópica del acné Que es el premio del día de hoy que vamos a estar regalando las sesiones Así que chicos Listo, perfecto Pilas, pilas Mándenme sus datos personales por internos para realizar el sorteo O si no, lo vamos a realizar el día lunes ¿Qué le parece? Si no lo realizamos, hoy lo realizamos el día lunes Así seguimos enganchados con la señal de sol latina Mi queridísima amiga Ah, otro tratamiento también que estaba viendo que era para la calvicie Para los caballeros ¿De qué se trata? En efecto, también es, bueno, es una técnica de micro infiltración Es indolora, se realiza de igual manera con una aguja súper pequeñita Y en el cual se inyecta un medicamento dirigido Pero con una mezcla de vitaminas para autoestimular el folículo capilar Y básicamente, bueno, está dirigido para todo tipo de calvicie Ya sea ocasionada por químicos que hemos utilizado No nos ha sentado nuestro cuerpo cabelludo O por genética Ya, entonces el paciente Hay sesón de tres a cuatro sesiones Y cuando es por genética No va a ser más complicado de que le crezca nuevamente En ese tipo de pacientes Es cuando necesitamos de cinco a seis sesiones Pero no es imposible su crecimiento No se puede utilizar en cejas Para que me crezca Todo el mundo me pregunta Pues siempre por qué Por qué me pinto las cejas Pero en realidad yo soy ceja pelada ¿No tú no cejas? Sí, exacto Nada que ver Nada, nada No, o sea, pero por ahí A penita, a penita A penita, a penita Pero ya, pues, o sea Siempre en mi vida Claro También se puede También se puede Amiga, en serio Está bien, chicos Me voy a hacer La trauma de Ahora voy a venir Cejona Cejona Ya en un mes Vengo cejona, chicos Ya, para que no me anden criticando Por favor, ya Las chicas Que todo el mundo me dice ¿Y por qué te sacan las cejas? ¿Pero por qué te sacan las cejas? Y yo, uy Me odio Porque yo no es que me las saque Lo que pasa es que no Tengo muchas cejas Siempre sigo así de cejitas peladas Pero no hay inconveniente, amiga ¿También se puede hacer? Sí, también se puede hacer Está bien La estaré visitando Y los caballeros Por ejemplo, Luchito Necesita, ¿verdad? Una infiltración Como para que se le vea Más abundante el cabello Claro, sí Me estoy quedando un poquito calvo En las entradas En las entradas, ¿no? Y también si quieren Solo lo de las entradas también Sí, también se puede sectorizar El tratamiento En serio Y más o menos ¿Cuál es el costo? Bueno, tengo yo Sosiones que van de 60 dólares Pero le presento al paciente La opción de que puede Si me escoge lo que es el paquete Pues hablamos de Paquetes promocionales Exacto Entonces ya sale más módico El precio Pero 60 dólares Tampoco me parece mal, chicos No Al alcance de todo el mundo Imagínense Luchito se va hoy día a la discoteca En una botella de whisky De vodka Se gastan 60, 80, 100 dólares Imagínense Entonces mejor usted Invierte ese dinero En su belleza Exacto Para que se vea guapo Un radiante Joven Quinceñero Y se va A la espada de nuestra amiga O sea que ya me quiso decir viejo Imagínense No, no Nada que ver Luchito Bueno chicos También si desean Alguna petición musical Las estamos complaciendo En esta tarde Ya lo saben Nos vamos con nuestro siguiente Bloco musical Y regresamos con más preguntas Chicos Si desean preguntas Mándenme con confianza Puede dar también sus Como en sus páginas Si, claro que si Amiga Como las podemos contactar En el Facebook En el Instagram Ya En efecto En el Facebook Nos encuentran como Esteticistas Temsalud Y lo que es en Instagram Como Cosmiatra Mayra Jara Ahí nos pueden visitar Ok Mi querido Luchito Por favor Si me ayuda con los mensajes Me da por ahí Me sopla Que dice Porque no veo Yo soy cieguita Ya le he dicho Ok, bueno Pero no importa chicos Si necesito lentes No ve, no ve Ahí no ve No veo No veo Ya te ayudo por acá Ok, ya me va a ayudar Entonces ¿Cómo la contactamos? ¿Cuál es la dirección Del spa? Dicen por acá Ah, sí ¿Cuál es la dirección Del spa? Estamos ubicados En la ciudad De la primavera 1 Diagonal Bueno, junto al hotel Kimberly Funciona la clínica Nova Dental Adentro tenemos Este consultorio De igual manera También tenemos Usted también hace Estética dental Sí, tengo un colega Que lo realiza Un colega Pero dentro de O sea Exacto De ahí mismo Un grupo de trabajo Exacto Alguien se encarga De la belleza De tu cabello Claro El otro de tus dientes El otro de tus piernas De tu Ah, también hacen tratamientos De hidromasajes Para reducir medidas O sea, de qué se trata De qué se trata Más o menos Ese es otro de los tratamientos Que ventilamos En nuestro consultorio Que se denomina La liposucción virtual Es la alternativa No es como lipoláser No, nada que ver Liposucción virtual Primera vez que lo escucho Una cosa es liposucción virtual Y otra cosa es lipoláser A ver, vamos Ahora, explíquenos Mi queridísimo amigo De qué se trata A los ignorantes El nombre del amigo Mejor Yo ignoraba totalmente Ese tema El lipo virtual Yo también O sea, que es por whatsapp ¿Qué es por me? Oiga, su nombre ¿Cuál es? Por web Mayra Jara Mayra Jara Por whatsapp Yo iba a decir Dios mío ¿Qué es por web? Comenten Básicamente La aparatología Que utilizamos Se llama cavitador Un cavitador Con la mezcla de geles En masajes localizados En ciertos casos Cuando me viene Un paciente Con una flacidez De un grado 60% Ahí se puede utilizar Lo que es la técnica De la intralipotrapa Le inyectamos Un medicamento dirigido Para que esa célula Se vuelva a regenerar Y mi tejido flácido Se vuelva a retensar Y va de la mano Con la aparatología Que le menciono Los masajes El compromiso Del paciente Porque recordemos Que el 50% Lo ponemos Los profesionales Y el 50% Del paciente Si tiene la oportunidad De ir al gimnasio Pues ir al gimnasio Un par de días A la semana Pero básicamente Desde la primera sesión En todos los tratamientos Que nosotros Ventilamos al consultorio Tiene resultados El paciente Se va contento Con lo que se esté Realizando en ese momento Por ejemplo Las personas Que se realizan Liposucción Y le mandan siempre Los masajes linfáticos Los drenajes linfáticos Y todo eso Se pueden hacer Se pueden hacer Este tratamiento Para de una vez Tensar la piel Y ya no tengan Placidez en el abdomen Así es En efecto De hecho Es recomendable Que vaya de la mano Desde el primer día Que usted se realiza Su operación Unas tres horas después Realizarse lo que es El tratamiento De la aparatología Para que la grasa Que quede movilizada Pues empiece a drenarse Y la hinchación Empiece a disminuir Y entonces El paciente ya Y vea la recuperación Más rápido Exacto Y con mejores resultados En efecto Porque si Cuando uno se realiza Una liposucción Y se van a hacer Los drenajes Y todo eso Los masajes Igual queda el estómago Con flacidez Y tiene que estar Fajada un mes Dos meses Tres meses Hasta que la piel Nuevamente se vuelva a estirar Pero si acuden A su spa Y se hacen ese tratamiento Entonces pueden ver Resultados más fáciles Así es Y sin necesidad De estar fajada Tanto tiempo Ni esos dolorosos masajes Porque mis amigas Me han dicho Que son dolorosísimos Y si no se los realizan Bien queda con bolas Y todo eso ¿Con qué? Con bolas Con bolas Adiposidades localizadas Ok ya lo saben Bueno chicos Nos vamos con otro bloque musical Nos vamos con otro bloque musical Y ya regresamos con más Está interesante el tema Ajá ya volvemos Regresa ¿Para qué me estás llamando? Dime si es normal Al que traje loca Y ahora ¿Qué te importa? A uno lo creo En tan poco tiempo Y a veces A su otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me parte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Si te engañas No me olvidarás De estar claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me parte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras No te engañas No me olvidarás Y si te da la gana De volver a verme Estaré disponible Para contestarte Yo sé que por tu parte No sientes rencores Quizás mañana vuelvas Pa' que te enamores Cuando tomábamos La hacíamos Filmábamos Y veíamos Éramos dos locos Sin saber Pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Tú cogiste tu camino Si está claro Que tú Eres ese Alguien mejor No sé que falle Pero uno y otro Como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me corte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Por mis suspiras Que no, que no, que no No me acuerdo Yo Baby Y te hablo claro Desde el bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy baby Hey DJ Channel Genio Los Red Vines Atlantic Music Dímelo Miki Es esa Y yo soy Maluma baby Sabes que Ya no te hace el amor No te he tratado bien Y que yo fui el primero en tu vida Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer De que tú y yo somos pasado Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra Él fue el que perdió Sé que no te olvidas de mí No me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien Soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo el lugar Yo ocupo el lugar Que él no te puede llenar Tú solo dime Lo que pidas lo haré Y si él se te va Tranquila aquí yo estaré Olvídate de ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le eres fiel Que yo soy quien manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Que imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue quien perdió Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer De que tú y yo somos pasados Lo haces fiel Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y ves feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue el que perdió Oh, 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 oh Me hice ca Oh, oh Myí, 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 myí Ya Oh, oh Díselo rey Saga white black Solatina 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 Mantente en sintonía De la www.solatina.com El mejor servicio de limpieza Para oficinas y casas Solo lo podrás encontrar con CleanPec Visitas mensuales En base a su presupuesto Servicios de limpieza profunda de casas Limpiezas de oficinas Limpiezas de final de obra Y más servicios generales Síguelos en sus redes sociales Como CleanPec O al sitio web www.cleanpec.com O llámalos al celular 098-2251-934 O al convencional 046-0298-39 ZVIP Seguros y confiables Todos los de Solatina Y los pajaritos de BLN Nos transportamos Por el mejor servicio de taxis ZVIP Síguelos en las redes sociales Como ZVIP O escríbeles al WhatsApp 0992-4482-08 Mantente en sintonía De la www.solatina.com Solatina La exclusividad en buena música Solatina 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 La exclusividad en buena música Regresamos, regresamos en este viernes de locura Mi querido Luchito Porque es viernes y el cuerpo lo sabe Exactamente Chicas, ya lo saben A mis comadres que me están viendo por allá A Kelly, a Yanelita A todas mis amiguitas Que en esta tarde nos vamos a reunir Vamos a hacer una pequeña reunión Reunida ¿Cuándo? Hoy Ah, ¿a qué hora? Temprano Porque en la noche tengo un compromiso muy especial ¿Ya? Sí, ya lo saben Ok Hoy es viernes Viernes, mi querida amiga ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cuéntanos, cuéntanos Yo no nos digo Ay, la amiga va a trabajar hasta las nueve Y después de las nueve Ahí se viene el party, dice Se receptan invitaciones también Ah Amiga Vamos, vamos Yo la invito ¿Puedes invitarle para ahora? Claro ¿Sí o no? ¿Sí o no, Luchito? Claro Ok, ya lo saben chicos También para contratos En su grupo de género latino Al 0997408116 Nos encuentran en las redes sociales Como grupo de género latino Así que ya lo saben Pilas Cuéntame, amigo Otro de los tratamientos que realizan Pues también Sobre la corrección de arrugas De líneas de expresión ¿De qué se trata? Me estaba explicando Que dependiendo de la evaluación Que da la cosmetóloga Claro, en efecto Entonces se realiza la medicación Para cada paciente Presentamos tres tratamientos específicos El primero Como lo acabé de explicar Es la terapia Haifu El segundo Es el plasma Rico en plaquetas Que consiste en Inyectarle al paciente Su propio plaqueta Que se extrae Mediante Mediante lo que es la La propia sangre La propia sangre Del paciente Luego se lo centrifuga Con una máquina especial Y se lo evalúa Pues si viene un paciente Que tiene manchas de sol Pues entonces Su plasma se combina Con una ampolla De medicamento dirigido Para tratar esas manchas Desde el interior mismo Cuando es arrugas De igual manera O sea Para cada afección Hay un tipo de plasma No es el plasma comercial Que se encuentra Que solamente es la sangre El mismo Que se lo realizan A todas las personas No, no Acá le hacen un plasma Especializado Para cada paciente Según los requerimientos Que cada persona tenga Por ejemplo Si tiene líneas de expresión Pero también tiene manchas En la cara Entonces le realizan Un cóctel No un cóctel De un cóctel Para que se No, un cóctel Se podría también Digo, también Se pone el plasma Sale guapa Y ahí se toma un cóctel Claro, se relaja Se relaja No, no Oye, que esta Helen Es un caso total Ya, porque nunca en la vida Puedes hacer un programa serio Dios mío Es que ya lo traes en la sangre Ya se te sale Sí, todo el mundo Todo el mundo piensa Al final que Yo soy payasa aquí No, yo soy así Señores Yo soy así Aquí en la China Y en la Conchinchina Seguimos, seguimos Ya, ahora sí Seriedad Seriedad, por favor Entonces ya lo saben Las chicas si Van por el tratamiento de plasma Para las líneas de expresión Para las agurruguitas Y tienen manchas en las caras También pueden hacer Las dos cosas En el mismo tratamiento Así es, en efecto Entonces no es el mismo El básico plasma Que realizan en todos los spas Porque hay personas que Exacto Piensan que por hacerse un plasma Chutica Ya te vas a rejuvenecer la cara Ya vas a tener 20 años menos Ya no vas a tener nada Se te va a ir a la agnesa Se te va a ir todo Por poco y quieres que te cambien el rostro ¿No? Imagínate Y solo con una sesión Imagínate En sí, yo que sepa El plasma no es en una sesión Para ver los resultados Son en algunas sesiones ¿Cuántas sesiones más o menos? Dependiendo del paciente Por ejemplo Usted unas 10 sesiones Gracias A ver, ¿cuántas sesiones es, amiga? Mínimo son 3 sesiones Mínimo son 3 sesiones Por eso Conmigo 4 ya Ya, ya, está bien ¿Yo? 10 ya Una necesito yo Nada más Que se pica bien Solo una Solo una es suficiente Ah, ya me quitó el hilo De lo que estaba hablando Entonces ya, pues No es lo mismo Pues porque todo el mundo Tiene diferentes rostros Diferentes Claro Cosas Por ejemplo Usted tiene más arrugas que yo Y yo no pretendo Que con una sesión Usted tiene más cachetes que yo Ah, perdón Que se pica pierde No, usted tiene más Ya, usted tiene más Ya, seguimos, seguimos No, no, no Miren, miren O sea, no pretenda Que yéndose a hacer un plasma Lo haga rejuvenecer A Luchito 10 años menos No, pues yo tengo 29 Dura apenas un año Nada más le pueden quitar Que, ¿sí o no? Ya Seguimos, seguimos Ya Ya El que se pica pierde A ver, ya, seriedad Continúa Cuénteme Cuénteme otro de los tratamientos Que también realicen Bueno, muy aparte De lo que es la estética Medicinal También presentamos Lo que es la alternativa A los masajes terapéuticos Eso sí Un masaje Muy pedido Es el masaje de pindas ¿En qué consiste? En que, bueno El paciente se le evalúa Y me dice Bueno, yo necesito tratar algo Porque ahora con eso Los terremotos Muchas personas Han quedado estresadas Entonces le damos La alternativa Sí, es bastante preocupante Le damos la alternativa De que se relaje Con un masaje Que tiene una duración De una hora En el que interviene mucho Lo que es la ayurvédica O sea, plantas medicinales Dirigidas Para mejorar Y desintoxicar Al paciente De su estrés De sus dolores musculares Y en sí De los radicales libres Entonces, pues Es un masaje Muy, muy relajante Que tengo pacientes Que se me quedan dormidos Y tengo que levantarlos Es que imagínate Tengo un ambiente agradable Con música agradable Imagínate también Con aromaterapia Que huele delicioso Porque Uy, qué rico Y con las manos Y con esas manos de ángeles Que te toquen Y que te Suave Hay chicos que hagan ¿Qué vas a decir? No, digo Por favor Luchito ¿Qué pasó? Seriedad del caso Ya, ya, vamos Así como hay Las chicas que realizan Los masajes para los caballeros También puede haber En los casos de las clientas Que lo realicen un caballero Sí, en efecto Cuando necesitan Los deportistas Básicamente Masajes descontacturantes Entonces necesitan Las manos un poco más fuertes Claro, más fuertes En ese caso intervienen Entonces ahí ya va Masajistas varones Dependiendo también Del tipo de estrés Exacto Si uno ya está bien estresada Entonces ya necesita Masajes con más fuerza Ya necesitas otra cosa Para más relajación Luchito No me faltan los metos Cuidado Chicos No se olviden Vamos a Voy a estar cogiendo Sus datos personales Hasta el día lunes Nos extendemos hasta el día lunes Para que tengan más oportunidades De ganar Los chicos que en este momento Se encuentran laborando Y no pueden estar conectados Con el programa Yo sé que van a ver el reprise A través de nuestro canal De YouTube Entonces ahí se pueden inscribir Pueden dejar sus datos En el Facebook Y el día lunes Realizamos el sorteo De esas cuatro sesiones Para la vacuna Para el acné La vacuna tópica No es inyección Así que no se preocupen No les va a doler Van a quedar como si nada Y sobre todo Se van a librar De este molestoso Exactamente Tema como es el acné Las espinillas Y todo eso Yo también Yo no necesito ¿No? No, una sola Una sola Una sola Ok, nos vamos Con nuestro Bloque musical Y ya regresamos Con la despedida Así que pilas chicos Ay mi amor Gózalo Porque esto está más rico que nunca Con, con, con Que adoro latino Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar Te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Suave lecho Y aquella luna Romántica En su luz Se adueñaron De mis sueños Y en mi soñar Estabas Solo tú Mariluna 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 De mi amor Dos por una Dos por una Dos por una Inútilmente Lo sabe el corazón Ya jamás Podré tenerte Más la ilusión O busca la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna Bajo la luna Testigo de mi amor Junto al mar Llorar mi pena Morir por ti Envuelta en mi dolor Mariluna 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 De mi amor Dos por una Dos por una Dos por una Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna 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 De mi amor Dos por una Dos por una Dos por una Bella Como una Como una Como una ensoñación, Mariluna, Mariluna Eso, y este es el nuevo estilo de género latino Para nuestro público querido E-E-E, ósalo Que aquí estamos con más fuerza que nunca Género latino Mi corazón, nene, mi corazón, nene Mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón, nene, mi corazón, nene Mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón, nene, mi corazón, nene Mi corazón buscó tu inspiración Mi corazón, nene, mi corazón, nene 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 Esta pasión por ti ¿Rico? Sí ¡Gózalo! ¡Con, con, con! ¡Pero el latino! ¡Con RCCR! ¡Producciones Internacionales! ¡Bien hecho, portacaño! ¡Me pegué el coño! Se pegó con el micrófono, ¿síbe? Eso le pasa por haberme estado haciendo bullying durante todo el programa. Amiga queridísima de mi alma, ha sido un placer enorme tenerla aquí, que comparta con nosotros todos sus conocimientos, todas sus nuevas técnicas, todo lo nuevo que trae su spa. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa, a nuestra invitación. Bueno, les agradezco también de igual manera, me despido recordándoles que estamos ubicados en la Primavera 1, junto a Hotel Kemperly y dentro de la Clínica Nova Dental. Nuestros números de teléfono dicen 099-050-3406. Nos ubican en las redes sociales, en Facebook, como Esteticistas Tem Salud, y en el Instagram, cosmiatra-cosmetóloga-mairajs. Ok. Nadie está difícil. Pueblo a repetir en el Instagram, por si acaso se lo hayan perdido los chicos. Instagram, cosmetóloga-cosmiatra-mairajs. Ok, ya lo saben chicos, entonces alguna sugerencia, alguna duda que les haya quedado sobre algún tema de los que tratamos el día de hoy, lo pueden hacer directamente con ella, comunicarse a las diferentes redes sociales que dio, o vayan a visitar mejor, vayan mejor a visitarla directamente en el spa para que ella pues, les haga una evaluación personalizada sobre lo que usted desea. Le dé un escaneo total. Le haga así. A usted le va a sonar el pito por todos lados. Se necesita que le levante, que le estique. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Que le levante. Tienes grosera, Helen, ¿viste? Oiga. Amiga. Sí, ve, que le levante la ceja. Ah, la ceja, ya, ya. Y que le haga, ¿cómo es eso? Retensamiento fácil. Que le haga retenceso, que se lo retencen. Porque ya, ya está todo así. Ok, listo, listo. Suficiente. Ok, chicos, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes compartiendo este viernes. Conmigo será hasta el día lunes. Nos despedimos de esta manera. Así es. Viernes, fin de semana, más tarde. Se viene el fútbol atrevido. Un saludo muy especial, claro que sí, se viene el fútbol atrevido. Un saludo muy especial para todo el personal de terapia, para Bismarck, para Bismarck, para su esposa Jessica, y también para Ferrero Barman. Andresito, Andresito, un saludo muy especial para toda la gente de terapia. Ahora sí, nos vamos, chicos. Chao. Tú y yo nos conocimos, nos hicimos amigos, pero no me esperaba lo que tenía el destino. Yo con juegos, tú con risas, tú con burlas y deprisa, fue creciendo un sentimiento que cambiaría nuestras vidas. Ja, 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 ja. Y nació el amor, así de la nada, con juegos y risas que nos enamoraban. Y nació el amor, así de repente, y desde ese instante yo te llevo en mi mente. Y nació el amor, así de la nada, con juegos y risas que nos enamoraban Y nació el amor, en nuestro corazón Y yo nos conocimos, y nos enamoramos No sé si fue el destino, o eso ya estaba planeado Y yo no me lo imaginaba, que eras lo que me faltaba Pero iba pasando el tiempo, y yo de ti me enamoraba Ja ja, ja ja, es un cuento de hadas Ja ja, ja ja, y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Y nació el amor, así de repente Y desde ese instante yo te llevo en mi mente Y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Y nació el amor, en nuestro corazón Y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Recuerdo cuando me dices que no te gustaban Pero tus ojitos a ti te delataban Tu pie tan sumisa, tu hermosa sonrisa Y esa mirada que me mueve y me hechiza Niña de mis ojos, quisiera decirle Que nació el amor, y esa amor que hace de prisión Y nació el amor, así de la nada Con juegos y risas que nos enamoraban Y nació el amor, así de repente Y desde ese instante yo te llevo en mi mente Y nació el amor, así de la nada Y desde ese instante yo te llevo en mi mente Y si eres un instante yo te llevo en mi mente Y nació el amor, así de repente Y de repente, de repente Y yo nos conocimos Y nos enamoramos No sé si fue el destino Eso ya estaba planeado Y yo no me lo imaginaba Que eras lo que me faltaba Pero iba pasando el tiempo Y yo de ti me enamoraba Este encuentro de hadas Y nació el amor, así de repente